Bueno, al fin, después de bastante tiempo, bastantes semanas, semanas y semanas, tenemos otro evento tíos Este evento básicamente es el que va a empezar todo el trayecto de verano Y en el que de momento tenemos aquí algunas sorpresitas, entre ello cajas y más cajas Una moneda, ¿vale? Una nueva moneda, en este caso se llama ficha Bueno, pues a partir de ahora van a ser fichitas Podemos comprarlas, la verdad es que son un poquito, un poquito caras Y nada, Pixony me ha ofrecido ahí unas 10.000 para poder hacer un poco el subnormal con ellas Y nada, eso es bien, no tengo registro, ¿vale? Porque aún no he hecho ni una simple tirada Y como oferta tenemos aquí la Tempest Si cuando me queden, si cuando me queden, 2.500 fichas No he ganado la Tempest, me voy a comprar una, por lo menos Porque puedo comprarme 3, realmente, y me haría bastante ilusión tenerlas en Fury, ¿vale? Pero no es un arma que me encante Entonces, bueno, vamos a ver un poco aquí las cosas que tiene Alcance 800 metros, 70 proyectiles Una cadencia de 4,2 proyectiles por segundo Y un tiempo de recarga de 7 segundos Eh... bueno Bueno No sé La compramos al 1, chicos, así que después habría que mejorarla y tal Eh... no sé que puede costar esta mierda de mejorar No lo sé Eh... luego, ¿qué más tenemos? Tenemos pinturitas, ¿vale? No sé si en este caso tenemos aquí ya la bomba Sí que la tenemos Oh, sí, sí que mola el Stalker, chaval Eh... 500 de oro Bueno, no está mal Yo el Stalker no lo uso Luego tenemos a Batch con la General Eh... también vale 500 Estos... esta no la voy a comprar Luego tenemos a Jessie y Batch A JessieDoc Aquí está en este caso Esta, que esta sí me gusta La verdad, esta sí me gusta Y es muy probable que la compre Ya que, eh... por lo que creo Pasado el evento Eh... ya no estarán disponibles Entonces se quedarán un poco como exclusividad Por lo que creo, no estoy seguro Y me gusta bastante Y por último tenemos a Jessie ¿Dónde está Jessie, maldito? Aquí Eh... tenemos la Mayoresta Que también está bastante guay Pero no es un robot que yo use ahora mismo Entonces no le voy a dar para nada prioridad Y antes de empezar a hacer un poco el subnormal en este vídeo Ya sabéis que me gusta avisar de las cosas Y os voy a dar el mejor consejo El mejor El mejor y único consejo que os voy a dar en este evento Es que por favor Si tenéis oro No lo gastéis en fichas ¿Vale? Si os sobra dinero Hacedlo Si no os sobra dinero Ahorrad Porque vienen Dasers Y los vais a querer Y os van a flipar En serio Eso es una burrada O sea Están guapísimos Y es una nueva estadística Es una nueva forma de juego Esos robots Entonces Mi mejor consejo Desde el corazón Es que ahorréis para esos robots Ahorrad oro Porque con el oro puedes comprar puntos de taller Y puedes comprar plata Por lo tanto Hay que ahorrar oro El oro es fundamental Para Para obtener otros tipos de monedas Tanto Incluso la influencia Esa de mierda creo Que no sé dónde está Pero bueno Me da un poco igual Y eso Bueno Mi hangar Antes de nada Ahora mismo Esto es lo que estoy utilizando Soy liga campeón De nuevo En la nueva etapa De esta liga Y nada No me ha ido del todo mal No gano muchas batallas Tampoco es que tenga mucho tiempo Estoy haciendo Unas 12 horas al día de trabajo Voy más explotado Una mierda Pero bueno No me enrollo más chicos Vamos a empezar aquí Creo que voy a empezar por una de mil No sé La verdad me vendría bastante bien el oro Quiero superar la barrera de los 100.000 No sé si recordáis En el antiguo abriendo cofres Que fue espectacular O sea Fue el más épico que ha habido En el cual Aposté 50.000 de oro sin querer Y me fue bastante bien La verdad Recuperé la pastita Entonces vamos a darle al de mil Sin ir más lejos Vamos a darle ya Y Nos va a tocar Un delicioso 500 fichas Hijo de la gran puta Y ha apostado mil Eso no me ha gustado Epic Sonic Eso no me ha gustado Epic Sonic Eso no me ha hecho gracia Epic Sonic Vale Vamos a darle otra Quiero oro En serio No quiero ni robos Ni fichas Quiero oro Vamos Vamos Vale 550 de oro Tampoco está Tampoco está del todo mal En cuanto a oro nos quedamos Nos quedamos en 97.300 Volvemos a la jugada Maestra Le damos otra jugadita De mil Otro cofre De fichitas Oh Grandísimo Soriloco Grandísimo Re hostia Nos vamos a La friolera de 99.300 Perfecto Y nos quedan 7.600 O sea Incluso tengo para Dos Tempests ¿No? Dos A ver Y tres incluso Cinco Tengo para tres Tempests Y tengo casi 100.000 de oro ¿Me rayo? ¿Me rayo? ¿Pero para qué quiero tres Tempests? 800 Rango 800 O sea No vale la pena realmente Hostia tíos Estoy tan indeciso tíos Vale Sé que hacer Sé que hacer tíos Madre mía Me he iluminado Vale Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Nos vamos a los comentarios Sección de comentarios Vais a ver Dos comentarios míos Uno En el que va a poner Sigo apostando Otro En el que ponga Me compro las Tempests El que tenga más me gustas El que tenga más putos me gustas El siguiente vídeo Va a ser dedicado Para O seguir Apostando O Comprarme las Tempests Este No voy a hacer ni una apuesta más Ni una En serio Hasta subir el siguiente vídeo Vosotros decidís Esto mola Esto mola A casi 100.000 de oro Chicos En vuestras manos queda Chao Jojo Chau J ¡No!